Mientras tanto, aquí en la costa michoacana, la Expoferia Lázaro Cárdenas de este año será nuevamente instalada en la unidad deportiva municipal ante la ausencia de otros espacios apropiados para la misma. Será también nuevamente concesionada y no contará con la participación de las distintas empresas que anteriormente conformaban el área de exposición de la actividad industrial y portuaria local. De acuerdo con lo anunciado por el equipo de jóvenes organizadores del evento que representan al concesionario de la festividad, pues no habrá tampoco novedades que establezcan una clara diferencia con ferias de años anteriores, excepto por la intención de elevar la calidad de los espectáculos culturales y recreativos que se presentarán en esta ocasión. Según comprometieron los organizadores en conferencia de prensa, probablemente lo más destacado será el emplazamiento del Teatro del Pueblo y que será un espacio techado, completamente asfaltado, iluminado y separado del área de los giros rojos de la Expoferia. De acuerdo con lo que fue explicado, sí pues, además fue informado asimismo que el propósito de la concesión obedece al interés del gobierno municipal de ahorrar recursos a la administración y garantizar que sea una festividad que corresponda a la importancia del municipio. La llamada Expoferia de Lázaro Cárdenas 2018 correrá del 14 de marzo al 1 de abril, al iniciar el primero de los días del festejo con el tradicional desfile por la ciudad y la inauguración del propio recinto ferial, aunque previamente se desarrollará el certamen para elegir a la reina de las festividades el 8 de marzo, esto en la explanada municipal. La conferencia de prensa ofrecida por autoridades municipales y organizadores de este evento no abordó el tema de la celebración cívica oficial que corresponde al aniversario del propio ayuntamiento, aunque fue ofrecido que posteriormente será ampliamente difundido este programa de todas las actividades que comprenderán la edición de la Expoferia Lázaro Cárdenas 2018. Hubo particular puntualización sobre el interés del gobierno local para garantizar la seguridad de las familias durante estos festejos.